¡Cheranico! ¡Esto sea cordiancita! ¡Colas poderosas! ¡Esto, chicos, en crédito! ¡Muy, muy, muy mamuchitas! ¡Poderosa! ¡Esto, charanguito artigo! ¡Takerico y taquerico y se continúa! ¡Esto, charanguito artigo! ¡Esto, charanguito! ¡Esto, charanguito artigo! ¡Esto, charanguito artigo! Si sale cara Si sale escudo Si sale escudo Si sale escudo Si sale escudo Si sale cara Si sale escudo Sale escudo Sale con su primera copla La comparsa Se dejamos ¿Estás en Su respeito? ¿Estás en este momento? ¿Estás en Su歸? ¿Estás en Su! ¿Te pasen? ¿Estás en Su! ¿Estás? ¿Estás? El Hadas El Hidrach El Hidrach El Hidrach ¡Gracias! 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 ¡Sinibes! ¡Heulemon! ¡Gracias! 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 ¡Anda, toca! Estos delegados se creen muy machos, pero en sus casas todos tienen machos. Pero en sus casas todos tienen machos, todos tienen machos, y aca con santa, y aca con santa. Tu casa es alegre, tu sur y tu saigo, la casa alegre, tu sur y tu saigo. Gracias, gracias a todos los compañeros, muchísimas gracias. Gracias a todos los compañeros, gracias a todos los compañeros. Aún reciba a los compañeros de San Francisco, y a los compañeros de San Francisco. Gracias a todos los compañeros. Gracias a todos los compañeros. Gracias a todos los compañeros de San Francisco. Gracias a todos los compañeros de San Francisco. Sale con su primera compra la comparsa Pueblo de Quijato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Un poquito más para atrás, un poquito más para atrás, un poquito más para atrás, ¿ok? Al otro lado, al otro lado. Ok. Al otro lado, al otro lado. Ahora sí, un encargado, vénganse por ese lado, un encargado. El otro encargado, un encargado, ahí está. Escoca, por favor, escoca. Caro, escudo. Si salen cara, salen ellos. Si sale escudo, salen ustedes, señor. Cara. Da inicio la comparsa Zaitos USA. Al fin de incongruente, ahora sí, bandidos del viento. Seguirle a su parte de aquel y de carna modesta. Chapa y chambito. Una en la pancha, no ha coféril tú. Una en la pancha, no ha coféril tú. Hasta mi caiguita, salen caiguitos. Hasta mi caiguita, salen caiguitos. Toda en la pancha, no ha coféril tú. Toda en la pancha, no ha coféril tú. La inicio la comparsa Zaitos USA. La inicio la comparsa Zaitos USA. La inicio la comparsa Zaitos USA. ¡Bandidos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Cucho la! ¡Gracias! ¡Gracias por la Compañita! ¡Gracias por la identidad! ¡Gracias por la identidad! ¡Gracias por la identidad! ¡Muchas gracias! ¡Ahora vamos a dar paso con su última copla a la montanza Zaiutos USA! ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchísimas gracias. Ahí estuvo las mismas compasas. Los anillos del Mali. Los anillos del Mali. Véganse rapidito, por favor, las anillos del Mali por este lado. Vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo, por favor. Véganse rapidito. Véganse rapidito. Por este lado, por mi mucho. Véganse, váganse. Vamos a hacer el sorteo, por favor. ¡Hola! Véganse rapidito. Hacemos el sorteo, por favor. ¡Cállate, chállate! Sale con su primera copa, la compasa de Kimi Rancho. ¡Gracias! 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 ¡Dale ante si hay Lúdude! Ahora sí, muchas gracias, ahora vamos a dar un paso con su última copa, a la compása de Kimi Rancho. ¡Gracias! 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 Ahora sí, vamos a la casa con su última compra a la Infanza Chotitas del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Alexi Baito! ¡Vale a Arcos Cállate! ¡Ay una pastora, ah una pastora hasta aquí! ¡ buyer a Arcos Cállate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cana o escudo? ¿Cana o escudo? Si sale escudo, salen ellos. Si sale escudo, salen ustedes. Escudo, sale la comparsa de ustedes. Los salas y Bolivia, yo y en sí con su primera copia. A ver, Loraia. Taquilla y tachínica y pichos. ¿Cana o escudo? Mi tachínica y la floresta. Rostre la copia de jersey normal. ¿Cana o escudo? El saludo que lo haga que ver a la cresta. ¿Cana o escudo? Nos marcadores que la capsa deważa! ¡Buenas 18! ¡Nuevo es islaito! ¡Buenas 18! ¡Nuevo es islaito! ¡Y camponcito! ¡Y buen carnaval! ¡Aquí está la compasión! ¡Ponte! ¡Que suene ese carnaval nuestro! ¡Que canto con jolhidas, manchare de suki! ¡Viva lasiejas y those carnaval suki! ¡La nostradilla de su ufán. ¡Novo es isla monstruos! ¡La nostradilla de su ufán! ¡Sí, los poquillanes! ¡Para que en carnaval suprit! ¡Para que en carnaval suprit! ¡Pakah en barro cuadrado frastri! ¡Viva la propuesta! ¡Viva la guerra! ¡Viva la propuesta! 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 ¡Gracias! 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 Un minuto más de presentación. Vaya preparándose la comparsa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!